Con el fin de lograr una transición exitosa entre el control que mantiene el gobierno central y el que deben tomar las autoridades locales de Ixchihuán y Tachumulco, el Ejecutivo estudia la posibilidad de implementar en dichas comunidades un estado de prevención al término del estado de sitio. La confirmación sobre la evaluación de dicha medida fue dada por el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, quien dijo que de aprobarse, este se instauraría desde el 11 de junio, cuando termina el estado de sitio. Cabrera comentó que la propuesta se da en atención a amenazas que han surgido en contra de las poblaciones de ambas comunidades y para desarrollar sin ningún inconveniente las intervenciones estatales en temas prioritarios. Por supuesto que hay mucho que hacer, cada ministerio se ha comprometido a hacer lo que le corresponda para que finalmente toda esta situación que se vivió quede finiquitada y que no repitamos esta situación en estas dos poblaciones que tanto han sufrido por este conflicto. Por aparte, Francisco Rivas, ministro de Gobernación, indicó que se desarrolla una estrategia de prevención delictiva para atender principalmente a las comunidades, alejar a la niñez de actividades ilícitas, acercarnos a las escuelas y asegurar los centros de asistencia en materia de salud. De igual manera, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro, indicó Por ejemplo, en Tajumulco se van a implementar 15 microrriegos, 225 macrotúneles y 225 invernaderos rústicos. En Ixihuán se implementarán 15 microrriegos, 50 macrotúneles y 25 invernaderos rústicos. Buscamos cultivos alternativos que traigan beneficio y que generen mejor calidad de vida para las personas de la región, explicó Méndez Montenegro. Para DCA TV informó Noé Pérez